¿El cuerpo? Da asco. Like and subscribe si estás de acuerdo, supongo. Sí, seguro, cuando uno ve una estatua clásica de esas, se maravilla de la belleza y elegancia del cuerpo humano, lo mismo cuando aparece un cuerpo hermoso y deseable en la pantalla. Eso es lo maravilloso de las simulaciones. Tenemos todo lo que es placentero a nuestro sentido, sin tener que aliviar con la trastienda, los órganos, lo que yace debajo de la piel. El cuerpo da asco, el cuerpo da vergüenza. Si no fuera así, los lavabos no tendrían puerta, y en verano iríamos por ahí en pelota picada. Incluso la mayor starlet de Hollywood, la mujer más deseada del momento, se mira al espejo y ve un cúmulo de defectos e imperfecciones que seguramente la mayoría ni percibimos. Nuestro cuerpo defeca, se arruga, salen granos, cerulitis, nos falta o nos sobra grasa, tenemos enfermedades, vomitamos, sacamos cera y pus y todo tipo de flujos desagradables. Cuando iba a conocer al cantautor Luis Eduardo Aute estaba negrioso, y un amigo me dijo, pues imagínalo cagando y no te parecerá tan impresionante. Mientras, entre filtros de Instagram y cuerpos despampanantes de influencers de la moda, normal que todos nos sintamos un poco como la roña. Todo el mundo sabe esto, no tiene nada de nuevo hablar de ello. Que si los ideales de belleza, que si la cosificación, que si el patriarcado y el capitalismo, bla bla bla. Es un tema que preocupa a todo el mundo, yo incluido. Tanto que siento que hay poco que aportar, que ya está todo dicho. Entonces llegó La sustancia, una película que, en su superficie, parece meramente una crítica social feminista a los ideales de belleza y juventud impuestos sobre las mujeres. Pero si fuera solo sobre eso, no estaría pensando en ella dos semanas después de haberla visto, ¿no? Cuando vi esta película en un preestreno en España me quedé, digamos, gratamente sorprendido. Ahora que han pasado unas semanas y parece que la película es un éxito del que todo el mundo habla. Quería aprovechar la oportunidad para tratar un poco los temas que van más allá de lo que se puede ver en un sentido meramente superficial. Sin entrar en spoilers, esta película es, desde la mera observación de su material promocional sobre un tema que ya nos tiene, pues un poco aburridos. Trata sobre una actriz de Hollywood que ha envejecido y está perdiendo sus trabajos, hasta que descubre una sustancia que le permite vivir como una joven otra vez, pero pagando un alto precio. Tema trillado, ¿verdad? La eterna juventud y la vanidad, desde Narciso hasta Dorian Gray, desde la mujer del lot hasta la muerte os sienta tan bien de Robert Zemeckis, excelente película, por cierto. A todas luces, la sustancia parece que va a reiterar otra vez, pero a medida que la película avanzaba, me di cuenta de algo preocupante. Me empezaba a identificar con la protagonista. No soy una actriz que busca la juventud, nuestras historias no se parecen en nada, pero algo conectó. El ansia, el vicio, la desesperación y, por encima de todo, la estupidez. Soy Quetzal, y como el resto de la humanidad, soy un poco cretino. Supongo que nos pasa a todos, y si nunca te has dado cuenta de que eres un completo idiota, siendo informarte de que eres el más tonto de la clase. Hola, damas y majaderos. Siguiendo la política de spoilers habitual en el canal, voy a hablar de la sustancia un ratito, primero con observaciones generales que no spoilean nada de la película, pero a partir del minuto que aparece en pantalla habrá que entrar en detalles mayores. Tendré que hacer un FINAL EXPLICADO. De eso, sí. Fuuu, cómo me gustan los vídeos de finales explicados, qué manera de insultar la inteligencia del espectador. Bien, lo primero. ¿Recomiendo la sustancia? Bueno, sí y no. Seguramente es una de esas películas difíciles de recomendar, pero a juzgar por su éxito en taquilla, la gente tiene más estómago de lo que pensaba. Sin entrar mucho en los detalles, podemos decir que la sustancia no es para gente susceptible, porque es una película sobre el cuerpo en todas sus expresiones. Esto incluye planos detallados de inyecciones, bocas masticando, heridas abiertas y demás liendezas. Aigórea es puertas. ¿Te gusta la casquería y el morbo del horror corporal? Entonces te encantará. A mí me encanta. Dicho esto, son con casi dos horas y media de metraje. No puedo decir felizmente que la película me haya conquistado. Me ha gustado. La recomiendo. Pero también preferiría que fuera más corta, seguramente porque pasa demasiado tiempo ocupada en lo que parece su tema más superficial. Una crítica a la explotación de la mujer en Hollywood, la sexualización, el heredadismo, la cultura de las celebrities y la fama, etc. No quiero decir que este tema no sea importante. La actriz protagonista, Demi Moore, es precisamente una de esas estrellas caídas en desgracia por este sistema. En los 90 estaba en todas partes, pero en los 2000 ya había sido reducida a telefilms baratos y lo que sea que fuera aquella porquería de peli titulada Pun Raku. Pero puedo decir que es un tema que, francamente, no me interesa tanto porque ni soy una bella actriz ni conozco a muchas bellas actrices. Pero tengo 39 tacos, me duelen las rodillas y voy al gimnasio tres veces por semana porque me da pánico convertirme en un cuarentón encorvado y fofo. Pero creo que es un error pensar en la sustancia como una película que trata sobre el cuerpo, por más que en una primera visión lo parezca. Cuanto más la pienso, más compleja me parece, y lo que al principio me parecían defectos de guión, ahora me parecen giros maestros. No, la película no trata exactamente sobre el cuerpo, lo muestra y lo explota hasta la saciedad. Esta película agota la carne hasta tal punto que la hace invisible. Además de muchos planos enfocados a las agujas y las cosillas asquerosas, la sustancia se deleita tanto filmando el cuerpo erotizado de sus actrices bajo la mirada masculina que la agota. Y digo mirada masculina, a pesar de que la directora es una mujer y lo está haciendo intencionalmente. Hay un momento en que todos los planos de piernas y culos y tetas caen en un exceso que lo convierte en una desagradable parodia, en que cualquier belleza que pudiera tener nuestra protagonista se vuelve repetitiva, hastiada. Entonces, por su pura repetición, el cuerpo se vuelve cada vez más irrelevante, y la carne se convierte al final en un retrato del alma, de la conciencia, como un extraño caso del retrato de Dorian Gray. Y aquí es donde se me encendió la bombilla. La sustancia no es una película sobre el cuerpo, sino sobre el amor, concretamente el amor a uno mismo. No soy una bella actriz, no conozco a ninguna bella actriz, pero si hay algo con lo que lidiamos todos es el amor propio. Este se manifiesta de muchas formas, y una de las más visuales es alguien mirando su cuerpo con asco en el espejo. Pero por debajo de eso hay mucho más que michelinis, celulitis o cicatrices. Está nuestro miedo a no ser dignos de ser amados, nuestro miedo a la soledad y el abandono, nuestra conciencia culpable de ser menos de lo que sentimos que deberíamos ser. Los defectos del cuerpo son meramente la manifestación física de esas inseguridades. La gente con más amor propio que conozco no se preocupa tanto por su aspecto. Las personas más frágiles que he conocido vestían de maravilla y se arreglaban como vivas antes de salir a la calle. Cuando la protagonista recibe la sustancia en su casa, el producto le promete que la convertirá en la mejor versión de sí misma. Creo que estas palabras están muy bien elegidas. No se trata de ser joven otra vez, ni de ser bella, se trata de ser la mejor versión de sí misma. La mejor versión de mí mismo es una idea que me tortura, y quizá a ti también. Mi cuerpo ha mejorado mucho en el ejercicio, sí, pero aún me miro al espejo con disgusto similar, porque aunque lo que veo es mucho mejor que lo que veía antes, sigue sin ser la mejor versión de mí mismo. Esto, por desgracia, no es sólo una cuestión de musculatura o grasa corporal. La mejor versión de mí mismo es un eterno inalcanzable en todos los aspectos. Nunca leeré tantos libros como debería, nunca seré tan buen escritor como sueño, nunca seré tan buena persona como quiero. Siempre seré un poco ignorante, un poco mediocre, un poco malo. La mejor versión de mí mismo es como una zanahoria suspendida frente al burro que la persigue y que camina en círculos, atado a la noria. Tántalo tuvo la osadía de servir la carne cocinada de su propio hijo a los dioses del Olimpo para humillarlos. Le condenaron al inframundo, siempre sediento, siempre hambriento. Sobre él, un fruto que se aleja cuando intenta alcanzarlo. Bajo él, un agua que siempre retrocede. La mejor versión de mí mismo es igual que su tortura eterna, un anhelo tóxico, siempre inalcanzable. Elizabeth Sparkle, la protagonista de la película, se vuelve adicta a la sustancia. ¿Quién no se volvería adicto a la sustancia? No significa meramente ser joven y bella. Consiste en vivir en un constante estado de seguridad en ti misma. Al principio había cosas disonantes en la película. Por ejemplo, el puesto de trabajo que nuestra protagonista intenta recuperar no es una glamurosa película de Hollywood, sino un vulgar programa televisivo de aeróbic que imita a Jane Fonda en los 80. Un trabajo a todas luces, degradante, y que se vuelve más machista y cosificador a medida que avanza la película. Visto así, nuestra protagonista parece idiota. Administrarse la sustancia requiere procesos difíciles y dolorosos que no voy a detallar porque spoilers, pero vale decir que someterse a eso para bailar como una petarda en un plató no es exactamente un anhelo que mucha gente tenga. Soñamos con ser estrellas del rock, no con tocar la pianola en un bingo. ¿No sería más lógico que Elizabeth Sparkle quisiera usar su versión joven para protagonizar un blockbuster de cine? No, porque en realidad esto no trata sobre su puesto de trabajo, sino de la alegría que la mejor versión de sí misma le proporciona. Su frustración es con el mundo que la rechaza, pero sobre todo consigo misma, con tener que lidiar constantemente con el hecho de que anhela una perfección imposible. La sustancia es una droga. Podrían haber elegido pociones o pastillas, pero codificarlo estéticamente con inyecciones es exactamente el tipo de escasa sutileza que esto requiere. Además, la sustancia tiene una regla. Sólo puedes habitar en tu ultracuerpo perfecto durante semanas alternas, de forma que vivirás la mitad de tu vida como tu versión degradada, imperfecta, cada vez más consciente de todo lo que falta, todo lo que anhelas. Aquí está el conflicto principal de nuestra protagonista. Sus triunfos profesionales son lo menos importante en realidad, todo esto es sólo un vehículo para sentirse aceptada y, lo más difícil, aceptarse a sí misma. Durante los periodos de abstinencia, sufre, y sufre mucho. Y por eso lo arriesga todo, por eso hace cosas estúpidas que la dañan, porque es una adicta. Yo mismo tengo problemas constantes con la ansiedad, y uno de los métodos que he usado ha sido beber vino. Aunque soy una persona inteligente que entiende perfectamente todas las mecánicas de la adicción y la alcoholemia, siempre encuentro alguna excusa para tomarme otra copa. Siempre hay algo que me angustia y lo justifica, y cuando nada me angustia, supongo que la excusa es celebrarlo. Me vuelvo un completo idiota, y aunque sé que son excusas, las dejo pasar, porque soy creativo, y mis racionalizaciones siempre son agudas y poéticas. Voy y suelto una frase de Oscar Wilde. La mejor manera de evitar la tentación es caer en ella. Fino humor victoriano. Y luego doy un trago. No porque el alcohol me vaya a convertir en la mejor versión de mí mismo, sino porque por un rato me hace olvidarme de eso, de la mejor versión de mí mismo. Cuando practico la abstinencia, esto me cuesta mucho más. No puedo acallar la voz interior, el remolino insoportable de mis propios pensamientos golpeando mi cráneo. Y el insomnio. Lo peor es el insomnio. Dando vueltas en la cama, rumiando, rumiando. Necesito un trago. Y si no fuese el vino, sería otra cosa. La farlopa, los videojuegos, el sexo, la cirugía plástica, las series de televisión. Siempre una forma de huir hacia adelante. Siempre el burro que persigue la zanahoria. Al final de su novela autobiográfica Yonki, William Barrows anuncia que se va a México a buscar el chute definitivo. La sustancia no es meramente una droga. Es la mejor droga. Es todo. Y cuanto mejor es la droga, peor es el período de abstinencia. Cuanto más goza ese replicante de la vida, más largas, aburridas e insoportables, son las semanas como Elizabeth Sparkle. Su abstinencia es su tortura. Esta no es sólo una película sobre la belleza y la juventud. Es sobre mirarse en el espejo y aceptarse. Como decía el poeta. Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos. Y la más innoble, que es amarse a sí mismo. Muy bien, ahora ya llegamos a la sección de spoilers. Realmente ya he dicho casi todo lo que quería sobre la película mientras bailaba alrededor de su giro final, pero creo que llegados a este punto ya puedo entrar en materia. La versión joven y feliz de nuestra protagonista no cumple con la regla de alternar cada semana, y esto crea un conflicto entre ambas versiones, aunque son esencialmente la misma persona. Sue es la joven, Elizabeth la madura. A pesar de que la película insiste muchísimo en que son la misma, la narrativa parece contradecir esto. Sue abusa mucho de la sustancia y le hace la vida peor a Elizabeth, que se vuelve vengativa contra su réplica. Cuando Elizabeth llama a la distribuidora de la sustancia, una voz al otro lado siempre le recuerda que las dos son una. You are one. Esto no es un conflicto entre dos mujeres, ni siquiera entre dos versiones de la misma mujer. Esto es una lucha interna exteriorizada, convertida en carne. La adicción contra la sobriedad. El chute del alivio de la droga versus la aceptación de uno mismo en su realidad. Esto es lo que degrada a nuestra protagonista al máximo. Esto es la que la reduce a destruirse voluntariamente a sí misma, como hacen muchos adictos, a tomar la decisión que acabará con su vida. Y entonces sucede. Mediante un abuso brutal de la sustancia, los dos cuerpos se fusionan en uno del que, a su vez, emergen nuevas caras y órganos retorcidos. Parece salido directamente de un retrato de William Burroughs. Estos 20 minutos finales son una absoluta barra basada en el género de los muñecos bujaos, que es el título que le pongo yo a todas las películas como La Mosca, From Beyond, Society y todas esas delicias de la viscosidad cárnica. A mí, personalmente, me encantan. Y toda reflexión profunda se me va por la borda cuando me lo estoy pasando tan bien viendo a la cosa más afablemente asquerosa en una pantalla gigante. El monstruo, el Issu, es una fusión desgarradora y brutal, la culminación de la adicción. El monstruo despierta una cierta piedad, arrastrando su placenta con la ternura de un hombre elefante. Aquí, la droga y el cuerpo son lo mismo, una forma retorcida, con la cara de Demi Moore gritando en la espalda, completamente consumida, pero reteniendo aún ese retazo horrible de conciencia. Muchos evocarían el nombre de David Cronenberg para esto, pero el absoluto exceso de sangre es intencionalmente cómico, menos pretencioso, más como Sam Raimi. El absoluto colofón de violencia es nuestra mórbida recompensa, un resonante final en que canta la gorda. Así, si te has aburrido con los temas de la adicción y la identidad, al menos sales del cine salpicado de ketchup. La vida es difícil, y las adicciones son la forma que tenemos de escapar de nuestras identidades inseguras y complicadas. La nuestra es una sociedad de adictos, que siempre nos intenta empujar hacia una versión de nosotros mismos que solo existe en la fantasía. Taylor Swift también caga. Imaginarla en su jet privado, aliviéndose. Incluso la millonaria más guapa del planeta se mira al espejo y siente que no es la mejor versión de sí misma. Bueno, imagino, no la conozco, lo mismo está tomando la sustancia. Pero el resto sobrevivimos aquí, con nuestros vicios y nuestros anhelos siempre cuestionando. Ojalá pudiera dar una respuesta a todas vuestras conciencias. Pero no hay respuesta. Como decía el poeta César Simón, el misterio más grande del universo es la conciencia humana. El hecho de que somos seres vivos, que saben que están vivos, pero no saben por qué. Bueno, ¿qué tal esa cita final para un fucking like and subscribe? Como siempre, ya sabéis, si queréis apoyar el canal están las donaciones a Patreon, que es lo que le da subsistencia a este gato. Por un dólar al mes, vídeos antes de tiempo, por diez tu nombre en los créditos, por quince o más chanas privadas con un servidor, el papa furro, para que me expliques tu próxima cirugía plástica si quieres. También tengo enlaces a otras redes sociales, uso bastante Brusca y tengo unos mensajes abiertos allí. Ahora, a leer a los donantes de Patreon. Y recuerden que like and subscribe, hay que decir esto, el canal. Un puto vídeo. Miguel Garza, Shorthis, Doug Wichen, Torrenzo Soriano, Pumping Master 3000, Fernando Cucurella, Té Sánchez, Antonio Rosa, Misero, David Plou Torres, Fiction Riders, El Enanito del Bosque, Salen, Danibal, Juanjo Prrlt, Shuber Suárez, Feliciano López Rubio, Javier Vidal, Rogelio Elizondo, Mapache, Goodbye Lara, David, Jorge, Force of Logic, Marco Arrieta, José Luis, Ruben López, Solo Nacho, Uli22, Diego Sherry, Borreguito Negro, Anthony BM, Cecilia Serrano Moreno, Oscar Rick Cooley, Haaz, Coldo, Pau the Player, Infortunado Sr. Peel, Ángel José y Kyle Lopp. Muchas gracias.